La construcción en Alicante registra un aumento constante, un buen indicador para la economía de la capital, donde se están construyendo la mayoría de las viviendas nuevas de toda la provincia. La construcción está subiendo poco a poco, es una tendencia que llevamos ya de hace unos años, no es que suba muy rápidamente, pero sí es una tendencia ascendente. Donde más se ha notado esta tendencia es en las zonas costeras. Este repunte en la construcción genera estabilidad económica y confianza en el futuro, además de economía y empleo para los alicantinos. Hay que tener en cuenta que cada vivienda que se construye se genera 3,4 puestos de trabajo para un mínimo de dos años y medio, eso es una noticia importantísima. En la provincia de Alicante el crecimiento natural del sector inmobiliario suele comenzar siempre por la costa. Lo mejor de este dato es que se está consolidando y tiene perspectivas de seguir creciendo y extenderse a toda la provincia en los próximos años, porque hay demanda de compradores. De momento la tendencia es a seguir subiendo y creemos que faltan viviendas, es decir, se consumen más de las que se construyen. Lo que pasa es que es un mercado que es bastante volátil y por eso va creciendo de momento. Mientras siga así creemos que va a ir bien la cosa. Los profesionales del sector buscan ahora trabajadores cualificados de la construcción y auguran una subida de precios por la gran demanda que empieza a repuntar en la compra de una vivienda nueva.